Antauros pelea con Bajesh, dice En el ámbito de Dota si es verdad Que todos son hermanos de leche ¡Cállate! ¿Cómo que todos son hermanos de leche? Si es verdad, yo he visto, he escuchado He visto como las mujeres del mundo Dota, sorry que te interrumpa, he visto como las mujeres del mundo Dota pasan por todos, o sea Pasan por uno, por cuatro, por cinco, por ocho Yo me quedo huevón, mano Yo me quedo huevón de ver eso Yo he visto eso A ver Didi La verdad Pero yo tengo, eso era antes Antes era que la ch... No, no, antes no, la juventud en el Dota Sí igual, mano, una se mete con otra, otra con otra No, 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 sí igual, chico, tiene razón Tiene razón, antes y ahora, sí igual Sí igual, todo sí igual Todo sí igual, todo sí igual Abusivo con el chato Malo eres, cagón, ¿no? Abusivo con mi causa, con mi causa reconche tu madre, ¿no? Ah, abusivo con mi causa, huevón Ah, mongol, ¿acaso yo le he pegado? ¿Acaso yo le quiso pegar mi causa? Yo me paré, huevón, yo me paré Yo me paré, huevón Yo me paré, ¿acaso le levanté la mano? Abusivo, ¿no? Supongo que lo hice por dialis, ¿no? Venga, hay un psicólogo No quiero Y mi papá me enseñaba que solamente a las mujeres no se les golpea, huevón El resto son huevadas Oh, pero... Pegá al pincho, pejodón Pegá al pincho ¿Tiene vagina? Hay gente bien que papinga, ¿no? ¿Él tiene vagina? No, pejodón, entonces salganme la mierda, pejodón El gorro dice que niñas se a pegar a mi, si tienes concha no te voy a golpear, pejodón Papinga Dialis, ejemplo de persona Claro, por supuesto, pejodón Si es tranquilito, como la veo ¿Y a qué hora se me echan, no? ¿Y a qué hora se me echan, no se me echan? No se me echan No se me echan, mano No se han me echado, huevón ¿Cómo que se me echan? ¿A qué hora se pelean? No se han pelean ni una mierda, huevón No me denuden A ver Se han peleado, ¿eh? Ay, voy a bloquear mi Instagram ¿Querés parado? A ver A ver A ver esta pelea Literalmente es una pelea de rosados, ¿eh? Pelea de chicos rosados que saben pelear, supuestamente Veamos Veamos Pelea de rosiguar Escúchame, chavos, no voy a entrar al Discord Por la voy a estar diciendo a mi Discord No voy a entrar, no quiero Yo entro cuando quiero entrar al Discord No quiero Por la voy a metiendo al Discord No voy a entrar Oye, cañita está en Kik Dicen, a ver, cañita está en Kik Ni cagando Uy, chica, chica, cañita No, hace una hora no 40 minutos, 30 minutos Checa Su primera escena de cañita en Kik Chequen 30 minutos, ¿no? 10 minutos compartidos Primera escena de cañita en Kik, ¿eh? No lleva ni una hora la cuenta, hermano? Ya somos más de mil personas No, amigo, nosotros somos bots, hermano Me han dicho que en Kik meten bots Entonces nosotros somos bots Siempre dicen que somos bots Ah, somos bots Son bots Y le quitaron su contrato No cumplió No cumplió con su contrato Y nunca llegó a transmitir en Kik Algo así me contaron Por eso que no está verificado Algo así me contaron No sé Y me parece raro que haya venido a Kik Sin contrato, sin nada Raro, ¿eh? Es muy raro eso, hermano La verdad Es muy raro Eso, lo que les digo Eso, que me dijeron que tenía contrato Pero él nunca llegó a streamer en Kik ¿Así se me choró? Está jugando tumbaditas Tumbaditas están jugando Están jugando tumbaditas Míralos Se sorprenderían de quién se lleva mal con quién O de cuántos se llevan mal con cuántos Se sorprenderían Empezarían a decir que Twitch Perú Quizás no es tan desunida como parece Si supieran Empezarían a decir Oye, pues la verdad es que La verdad es que la comunidad peruana No está ni tan desunida Claro Es que allá es de locos Allá es de locos Y es una lucha de egos constante Solo que Allá creo que son más profesionales Es como que No se nota Mientras en Perú Se pelean a golpes O se agarran a golpes O empiezan a hacer un directo Diciendo Este de acá es un imbécil O este de acá O este de acá Yo soy mejor que él Yo tengo más dinero que él Yo... Bueno, está que ser tabala Para mí Para Antagro Para todo el mundo Para todos los que hablan de plata Los que hablan de viewer Para todo Te salpicó ratita Ese te salpicó a Antauros Miren, he cobrado hoy día Tomen mi dinero Hoy dos Yo tengo más dinero Mira mi flow Mira esto O sea Mientras allá en Perú Es así En España es como En España lo ves a Ibai Con su polo levi De 30 soles, mano Me cae mal No lo voy a decir Me callo la boca Y ya está Y siguen con su contenido Esa es la diferencia Por eso Pareciera que allá Son más unidos Que en Perú Pero no No es que son más unidos Necesariamente Agacha la cabeza Nomás para que puedas colaborar Profesionales Listo Cierran la boca Van a lo suyo Y no se meten con nadie Y dentro Se pueden odiar Pueden decir Este aún me caga Este de acá Me cae mal Este de acá Ni me lo Ni me juntes con él Por favor Pero en directo No te va a decir eso Pero en directo Va a estar como que Ah, sí, bien Y hasta se van a hablar Y van a decir Hola, ¿qué tal? Muy bien, todo bien Falta arrodillarte Pero ese es el profesionalismo Que se tiene que a veces tener Nunca Nunca tanto Como arrodillarte Y eso No A ver, ¿qué dicen? Quintecca se va a tirar sin gente No ha seguido en mis antaconsejos A la mierda Máscara, dice mi hijo Rata, ¿quién es el futuro de Quintec Perú? Porque Quintecca ya se fue al carajo Baneó a su gente que le hacía Spanio y propaganda Ya El futuro de Quintec Perú El futuro de Quintec Perú Yo creo que Ahorita, ahorita, ahorita Tiene que ser No sé O sea, ¿quiénes están en el top? Quintecca Neutro Dialis De ahí ningún Nadie más, ¿no? Ellos tres, no más Pero yo creo que La verdad, ¿te digo algo? Yo creo que el futuro de Quintec Perú Soy yo Lucina A lo firme Rata que fue con el gordo Está de bajada Papi, el gordo Y ahí hablé con él en el sauna Me hizo caso en algo Que no me hizo caso en lo otro Dios Yo espero que el gordo Se ponga las pilas Yo le dije al gordo, weón Hace un mes Yo les voy a decir algo, gente Y les voy a decir algo Nada No les voy a decir nada Mejor no les digo ni mierda Y me voy a Solamente van a ver Lo que va a suceder No les voy a decir nada Solamente van a ver No voy a decir nada Van a ver Solo van a observar Y van a ver Van a disfrutar Nada más Te están chupando la sangre Y te están dejando Van a ver Solo van a ver Y vas a caer Solo van a ver Y todo lo que la rata dijo Se está haciendo relegado A tal vez se me echan ahí, weón Mejor Sí, me echan la firme Estamos cagados Todos, sí, weón O sea, todos se hacen relegado Es que no solamente La verdad sí, weón O sea El primer saliente Se juntaron al gordo Solo para jalarle gente, weón El gordo Tú también te sacas Para jalar gente, Bebote Ni cagando Bebote, tú no creo, man No creo, Bebote, ¿no? Tú no eres uno De los chupagentes Ni cagando, Bebito No creo Estaba yendo de Madre, weón Estaba con una media De 7K, 8K, 10K, weón Con su liga Creo que llegó Como hasta casi 20.000 viewers, weón El gordo estaba De concha a su madre, weón No sé en qué puto momento Se le dio por la cabeza Si quiero ser amigo De los hueones chéveres O de los hueones Que han criticado mi vida Por todo el tiempo Ya Y se quedó Ahora el gordo Va a perrar a su gente, weón Por eso O sea, el gordo El gordo ¿Tiene qué? Dos Y yo, mano Que la gente Le chupé su gente, weón Lo digo abiertamente, weón Y que el gordo Me putee Si quiere por lo que digo ¿Qué hace, weón? Quería banear Meche, ¿de dónde está El gorgolita? Rata, ¿cómo Sirilio Tiene patrocinio de este? ¿Cuál es Sirilio, weón? No sé, weón Escúchame La gente no entiende O sea Bueno, todo el mundo Se pregunta eso ¿Cómo mierda Sirilio está en la ofición de Stego? Todo el mundo se pregunta eso Manos, tranquilos, weón Rata, ¿cómo? Eh, buenas ratas Acá tu stream ¿Cómo hacía? Saludos a Mahesh Gracias, Kenikush Te quiero mucho Saludos, Kenikush Mahoku le está robando gente Yo no creo que Masoku Le esté robando gente Yo creo que Masoku Simplemente está haciendo Su contenido Masoku estuvo ahí Para el gordo Siempre, weón Apagaba su canal Para hacer directo Yo nunca escuchaba Masoku decir Oye, weón El directo lo hacemos En mi canal esta vez Y el otro día En tu canal Masoku estuvo ahí, man Masoku Apagaba su stream Con tal de estar ahí, weón Estaba viendo tranquilo O sea Pero yo te digo una cosa, weón O sea Ponte a pensar Ponte a pensar Que tú eres King House Tú eres Masoku Tú eres Chaka Alucina, Masoku Es la persona más Buena de aquí, Perú, weón Es tranquilo Es tranquilazo Es lo que la beba quisiera hacer, weón Mira, yo te Yo te escucho Yo escucho a veces A Masoku hablar con Con este Con la beba Y Masoku le dice Como que ya Escucha, beba Yo te voy a ayudar En tu stream Tres horas, así Este Rata, tenías razón Cuando dijiste que Sería buen streamer Y cada rata tenías razón Cuando dijiste que Por supuesto, weón Yo siempre tengo razón, weón O sea, obviamente Rata, pero tú obligaste A Masoku no streamer Porque No fue así, weón A mí me manipuló Puta, un causa Diciéndome que Mahesh quería ser como yo Y que me Y que en realidad Era un falso Y cosas así Y me peleé con él, weón Un tema bien pendejo A mí la verdad Ni siquiera me gusta Streamer, weón Masoku estaba muerta Con 50 viewers Y Quinteka Lo revivió Masoku regresa a streamer Pero es que No es tan liso Pero es que Quinteka lo revivió A Masoku Pero Masoku Le sirvió A Quinteka también Esa es la diferencia Cuando te sirve Si te sirve Entonces no te están No se están aprovechando de ti Sino que estás haciendo Una sinergia Pero cuando no te sirven Se están aprovechando de ti Hay personas que no te sirven Weón O sea, que no te sirven Pues si te sirvieran Aumentaría a estos espectadores ¿Me entiendes? Eh Y no pasa eso Como te digo Hace poco Por ejemplo Tengo una amiga Que me habló de eso, ¿no? Me decía Yo tenía una amiga streamer Y ella Cuando yo iba a su canal Ella subía Dos mil, tres mil espectadores Y cuando Yo le decía Que venga a mi canal Ella nunca venía ¿Me entiendes? Y ella me dice, ¿no? Me he dado cuenta Que a ella solamente Le importó, puta Para jalar gente Y solo me llama por eso Ya Problema siempre Habrá rata Pero los amigos Como a Gerson Para siempre Y según ese gordo No le importan Los números Cuando es un claro indicador Si alguien lo está Haciendo bien o no Sí, pues es la verdad Con Diális En Yacuzzi Aumentó a 30 mil viewers Con Diális Pero ahí estuvo también Masoku, ¿no? Entonces también puedes decir Que con Masoku Aumentó a 30 mil viewers Igual yo creo que Esos espectadores Llegaron porque Las invitadas cabían, güey Claro Yosmery y Aida Martínez Son invitadas Muy de peso Si el gordo Tiene una media De 6 mil viewers Multiplicado por 4 Que es lo que Una invitada De ese peso Te lleva Hablaríamos de 24 mil Yo, por ejemplo Con mil espectadores Trayendo a Aida O a Yosmery Aumentaba por 4 Mi media Con Aida Llega a casi 5 mil viewers 4 mil 400 Creo que tú Pero la pregunta es ¿Por qué están tan arrechos, güey? Diális es un chupito Que es doble cara El gordo ya dijo eso Picante, güey No lo he escuchado, la verdad Rata, todo fue por antapremios Rata, ¿qué fue de Andrea Jacob En España, güey Masoku se molestó La vez que le mandaron A comprar ropa a Vlad Tziker Rata, ¿crees que Si le hubieras metido al string Hubiera sido el top 1 de Perú? Bueno, yo gano ahorita Creo que más que todo Así que La plata Alucina Es que nadie va a ganar más que tú No creo Nadie, pesquín Nadie, nadie Es miño, cariño Sí, tú eres el top 1, güey Pero igual Ya se acaba mi contrato este mes Y tal, siguiente mes Tal vez me bajen O tal vez me mantenga Yo, dice, me bote, ¿no? O lo que sea Me da igual Pero ya estoy tranquilo No, pues hablo de Perú No, hablo de Colombia De Argentina Pero mi realidad El gordo es como Andermar Será el rey que nunca quise ser príncipe El príncipe que nunca quise ser rey El gordo El gordo No todo el mundo puede llevar una separación Con la madre de tu hijo De la mejor manera posible O sea, yo no les voy a negar Que cuando he estado en momentos Terribles con la madre de mi hijo Me he querido hasta Y he sufrido bastante Y me ha costado mucho Porque Gordo, ¿quién gana más? ¿El string o la rata? Supongo que la rata Porque la rata dice que nadie gana más que él ¿No? Supongo, ¿no? No sé No solamente está el amor que tienes para la mujer Sino que también está el amor Y la cercanía que tienes que estar con tu hijo Es duro, huevón Y yo lo he escuchado al gordo decir a veces ¿No? A mí se me va la mierda la vida Cuando ya no puedo ver a mi hijo Todas las mañanas O antes de dormir Y es verdad Pasa, huevón A mí me ha pasado O sea, a mí me ha pasado Sentirme vacío O sea, yo cuando perdí Los dos millones de dólares Yo justamente No estaba con mi pareja Y no veía A mi hijo Lo veía muy poco Este Y sufría Y era como que tenía dos millones de dólares Pero para qué Me sentía algo así ¿No? Pero bueno Con el tiempo Volví a conectarme a tierra A pesar de no tener a mi pareja Pero bueno Con el tiempo Después también A pesar de ya estar bien Sin estar con ella El mundo nos ha vuelto A juntar ¿No? Y actualmente estamos juntos Y estamos intentando estar bien Antonio, hermano ¿Tus ocasiones Dónde puedo escucharlas? Pronto en Spotify, hermano Recuerdo cuando jugabas Apex Para 40 personas Yo también me acuerdo, hermano De puta madre Seguí a ganar 30k verdes Y dijo que nos replicaron A eso para poder irse aquí Oye, ¿cuánta gente tiene cañita? Me da curiosidad, tú A ver ¿Cuánta gente tiene cañita? Debe tener por lo menos unos Que yo voy a adivinar, ¿ah? Debe tener, mira Sin ver el chat 9000 9000, mira 9000 5000 Ahí viene mal Si ahí está Tranquila, tranquila No les hagas caso No les hagas caso Así son algunas personas Pobrecita, hermano Ustedes no saben Lo que afecta a una Pensé que tenía Siquiera Esa cantidad que le dio Lo perdiste por tus vicios No por tu pareja Mierda No, no, no No entiendes nada, bro Si dices eso No entiendes nada Rata la plata Compra la felicidad Este No No, mano La felicidad no la compra la plata La felicidad la compra la paz Y la paz no la compra la plata La paz la consigues Siendo una buena persona Si te estoy contando Que cuando tío Dos millones de dólares No tenía paz La paz no la consigues Con la plata La plata le he hecho A raíz de que tengo paz Es pendejo Pero es así 10.000 La plata es Intentar hacer lo que le gusta Créeme Es un Puta, hermano El antaconsejo El antaconsejo